Es bastante buena, tenemos absolutamente de todo, tenemos desde directores hasta gerentes, personas de compras y operacionales, entonces tenemos una amplitud, una gama muy amplia. Claro que sí, es un muy buen foro para todos, digo, la verdad es el evento más grande en el que yo he estado como expositor y lo recomiendo ampliamente.